Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. El cubano Raúl Hernández León, vocero en redes sociales de diversas campañas del régimen de la isla, hizo una encuesta esta semana buscando demostrar el amplio apoyo que según él tiene el polémico Código de las Familias que será sometido a referendo el próximo 25 de septiembre, pero el tuitero oficial se llevó una sorpresa. La votación cerró con apenas un 14% de usuarios, a favor de sí, mientras que los que optaron por el no fueron el 86% de un total de más de 11.700 participantes. El periodista cubano Mario Penton denunció este pasado miércoles en sus redes sociales que la seguridad del estado le hackeó su cuenta de WhatsApp, asimismo denunció que hace 15 días le hackearon su perfil de Telegram y que ahora intentaron entrar a su perfil de Facebook, hasta ahora no lo han conseguido. Jesús Javier Basulto Abelarde, joven camagüellano de 23 años, denunció las amenazas y coacciones de la seguridad del estado sobre su persona. Extendieron las amenazas a sus padres y su hermana, madre de una niña pequeña, de los que le dijeron que podría perder su trabajo si no aceptaba colaborar con ellos. Coaccionado por las amenazas de prisión y seguridad sobre su familia, el joven accedió a colaborar con los represores como informante, una decisión de la que se arrepintió poco después. Fallece niña cubana al caerle arriba una pared de su escuela en Guantánamo, la menor fallecida se llamaba Magabi Somaña y estudiaba en la Escuela de San José, en el municipio de El Salvador en Guantánamo. Cientos de internautas han comentado al POCS, lamentando el trágico hecho sucedido apenas al tercer día de haber comenzado el curso. La incertidumbre sobre el presente y futuro, tensiones internas e incapacidad operativa agrietan a la contrainteligencia cubana, revelando a Cibercuba varios de sus oficiales que se rehúsan ser identificados. La preocupación de muchos de nosotros ante los hechos que vienen ocurriendo y por el día de mañana, han provocado que estemos investigando cómo se resolvió la situación de los antiguos oficiales de servicios especiales en la URSS y otros países socialistas, y qué garantías tendríamos en el futuro. El programa represores cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó al cineasta Eduardo del Llano entre los residentes de la isla que han incitado a la violencia contra sus compatriotas. El cineasta cubano Eduardo del Llano ha incitado a la violencia contra los cubanos que en agosto del 2022 protestaron contra el gobierno en las calles de Nuevitas y otros puntos de la isla. Del Llano ha opinado que demasiado pocos golpes ha dado la policía cubana, tendría que ser mucho más represiva y mucho más, dice el texto creado en la web de represores cubanos sobre el cineasta. Escritor cubano Leonardo Paduro Cuba está harta de que le roben el futuro El escritor cubano Leonardo Paduro manifestó que los santillanos están cansados de vivir en la isla donde no ven futuro para ellos ni sus familiares. Paduro dijo la frase Cuba está harta de que le roben el futuro durante la presentación de su último libro Personas Decentes. Protagonizado por el policía Mario Conde, Leonardo Paduro especificó que en el texto hay dos novelas en una, sobre dos episodios cruciales en la historia de Cuba, dos espejismos de libertad vividos a principios y finales del siglo XX, en los que se atisbó una Cuba sin cadenas, que pronto se esfumó. Más de 8 millones de cubanos viven en la pobreza, denuncia Organización Demócrata Cristiana de América. Mariana Gómez del Campo Gursa, presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América, ha realizado una fuerte denuncia sobre la difícil situación que viven los cubanos en la isla. A través de su cuenta de Twitter, la líder democristiana y senadora mexicana manifestó preocupación por la crisis profunda que se vive en Cuba como consecuencia de la dictadura cubana y recordó que en los últimos días se han vivido apagones, protestas y represión en la isla. Basado en recientes informes del Observatorio Cubano de Conflictos, Gómez del Campo explica que durante el mes de agosto, Cuba ha tenido el mayor número de manifestaciones desde julio del 2021, ya que se sumaron 360 61 protestas, dijo refiriéndose al histórico levantamiento popular ocurrido en Cuba el 11 de julio de ese año.